¡Hola! Espero que se encuentren muy bien, yo soy Klaume Locotón y les doy la bienvenida a este nuevo video. ¿Vieron esa intro tan hermosa que acaba de pasar por ahí, con lo que abrimos ahora los videos? Pues bueno, me la hizo Dianis Delca, así que por aquí les voy a dejar sus redes, su foto, para que ustedes se animen a ir a seguirla. Y sobre todo si quieren hacer alguna intro o imagen de canal, porque también me hizo el banner y todo lo que ustedes ven nuevo en este canal, entonces pues pueden contactarse con ella. Ahora sí, empecemos este video. Como vieron en el título, hice algunas compras en Dollar City, esta tienda que es chéverísima porque trae como cosas muy bonitas, muy novedosas, a un excelente precio. Entonces bueno, estuve en Dollar City hace unos días haciendo compras. No he estrenado... bueno sí, ahora les voy a decir que estrené y de una vez les digo cómo me pareció. Bueno, compré la bolsita de ellos, la de tela, me parece genial. Creo que me costó mil pesos, estaba muy muy económica. Ok, empecemos esto. Lo primero que hay en esta bolsa es algodón. Y este algodón es enorme, miren esta bolsa. Enorme, por cuatro mil pesos. O sea, cuatro mil pesos es un dólar. Todo es algodón por un dólar. Ya lo estrené y es suavecito. Sirve. No... Cuando retiro el esmalte, he retirado ya esmalte rojo y no queda como así, como que se deshilache, como que se te pegue. No. Queda súper bueno. Otra cosa que ya usé porque es que yo quería, yo quería usarlas rápido. Son estas, se llaman rodajas de algodón. Son de la misma marca del algodón. La marca se llama Suavex. También costaron cuatro mil pesos, es decir, un dólar. Son cincuenta unidades y son extra grandes. Así dice el empaque. Ok, son mega grandes. Miren. Súper grandes. Ok, no tienen el algodón tan compacto. Si ustedes se fijan, aquí hay unos pelitos. Por qué las estrené es porque es que decía extra grande y yo quería ver qué onda. Quería ver si el algodón era realmente suave con la piel porque como lo vi así verde, la imagen, pensé que eran de algodón natural. ¿Cómo se dice eso? De un algodón que no es procesado, como que no es prensado. Y pensé, ¿será que rayan? Porque ese algodón una vez lo usé y rayaba. O sea, como que tenía todavía pedacitos de maderita. Dice, ideal para pieles delicadas, más absorbentes, libre de perfume, 100% algodón. Realmente sí es súper delicado el algodón. Como les digo, ya lo usé. Lo usé en los ojos, lo usé en el rostro. Y bien, me encantaron. Seguramente las voy a seguir comprando. Si uno mira las otras marcas, las marcas colombianas, realmente son mucho más costosas. Las de JGB, que son las que me encantan, cuestan 7 mil. Si mal no estoy, el paquetito. En la olímpica venden como 2 por 9 mil. Eso es económico. Pero es que un paquetito por 4 mil es un poquito más económico que lo que venden en otro lado. Y son más grandes. Y también son delicaditas. Entonces, eso me hace como pensar. Ok, compré este desmaquillador de uñas. O, como le decimos aquí, quita esmalte. Esto viene de Canadá. Fabricado en Canadá. Pero, ya lo usé, lo usé una vez. Y la verdad es que no me gustó. ¿Sí? Es demasiada acetona. O sea, la fragancia. Como me gustan a mí los aromas, la fragancia me gusta. Porque es acetona pura. Pero es demasiado fuerte el olor. Las uñas las deja como blancas. O sea, como que las seca bastante. Y no sé. Entonces, creo que no lo voy a seguir usando en las uñas. Y lo voy a usar para limpiar la olla de la cera. Que no sé si ustedes han visto ese video. Pero lo voy a dejar por aquí en la i. Tengo un video de cómo limpiar la olla de la cera. Y, bueno, nada. Si ustedes de pronto quieren limpiar la suya, miren ese video. Ok. También compré... Ah, bueno. Este costó 5 mil pesos. Ahí, para que no me guste. Ahí sí me parece costoso. Ok. Compré este antibacterial. No lo he usado. Cuesta 3 mil pesos. Dice que limpia, refresca las manos y pies. Sin agua y sin jabón. Que es humectante y con aloe. Mmm. Qué rico aroma. Huele como entre alcohol y aloe. Dios mío. Pero es que les digo que a mí me gustan esas fragancias así fuertes. La pintura. Eso me gusta. Ok. También compré, digamos que de cuidado facial, compré... Compré un poquito nomás. ¿Qué? Pero un poquito. Ay, tampoco. Ay, no sean exageradas. Ok. Estaban muy económicas y las compré por eso. Algunas a 3 mil pesos. Otras a 4 mil pesos. Eso no supera el dólar. Y me parece súper, súper económico. Porque si va uno a buscar en otras marcas, estas no bajan de 7 mil. Entonces, bueno. Ok. Esta, la primera. Dice, máscara nutritiva, centella asiática, manzanilla. Esto, obviamente, tiene un efecto analgésico como calmante en la piel. Hidrata, purifica y relaja el rostro. Me encanta. O sea, me encanta el tema de que sea tan económica, de manzanilla, que haga relajación. Porque uno, después de ponerse maquillaje en la piel, necesita realmente poner algo que como que le dé amor a tu pielecita. Ok. También compré esta, que es para manos. Y había otra para pies, pero no la compré. Esta creo que costó 3 mil o 4 mil. Es que no me acuerdo bien. Y acá no dice mucho. Esta de manos costó 7 mil. Eso sí lo detalla. La factura. Las otras son 3 mil, 4 mil, 3 mil, 4 mil. Ok. Esta es de almendra y miel. Dice, hidratante, exfoliante, aclarante con vitamina E. Extra suave y delicada, fácil absorción. Pues son unos guantes que ya traen todo lo que les acabo de leer. La almendra y la miel. Te los pones, los dejas actuar unos minutos en tus manos. Y luego ya, te los retiras y listo. Ni siquiera hay que lavar lo que queda ahí. Esa nada más te haces así. Yo ya he usado de otras marcas. Solamente las frotas y ya. Te dejas todo ahí. Ok. Esta, si está contramarcada, costó 3 mil pesos. Es antiarrugas de pepino. Hidratante. Es una máscara facial. La anterior también es máscara facial. La primera. Esta también es máscara facial. Y es una máscara negra. Hidrogel purificante. Entonces, purifica, reduce, desintoxica los poros. Y ayuda a eliminar puntos negros. Esa costó, de los puntos de esa negra, costó 4 mil. Ok. Esta es de aloe vera. Y dice, limpieza y nutrición. Humectante e hidratante. A base de aloe vera. También es una máscara. Es decir, de esos velos que uno se pone. Y esta me pareció súper chévere. Esta dice que es una máscara nutritiva de ácido hialurónico. Y pues, esto me produce como una sensación de pongámonosla ya. El ácido hialurónico hace como que se haga un peeling, como que se exfolie la piel y te ayuda a renovar célula. Piel fresca y radiante. Efecto de botox. Oh, por Dios. Resultados visibles en 15 días. O sea que tienes que ponerte. Aquí dice que dos o tres veces por semana esta mascarilla. Claro. Con una sola no vas a ver resultados. Ok. Y también compré esta. Dice máscara facial negra hidrogel. Tiene carbón natural. También compré esta agua micelar que es fabricada en España. Costó 6 mil pesos. Y pues vamos a ver qué onda. Dice que es indicada para pieles sensibles. No la he usado. Compré esto que me pareció súper súper chévere y económico. Esto es una cajita. Déjenme lo abro. Y ya la abrí. Esto costó 6 mil pesos. Esto es chino. Y es una cajita así. Yo sé que la han visto de otras marcas. Ok. Esto básicamente lo destapas. Y limpias las brochas de maquillaje aquí. Miren. Cómo es la textura que trae por dentro. Otra caja de Pandora para abrir. Dios mío. ¿Qué es esto? Ok. La voy a sacar. Es una esponja para maquillar. Evidentemente. Wow. Esto es súper suave. Qué delicia. Pues queridas. Tendré que hacer uso de esto. Oh. Pronto. Me parece genial. El material. El material está genial. Es como... Como de esa buena esponja. Vamos a ver. ¿Qué pasa? Wow. Pues bueno. Esas fueron mis compras en la tienda Dollar City. Espero que les haya gustado. Déjenme saber si alguna de ustedes ya usó estas máscaras. Y si usaron esto porque yo nunca la había visto. Y la vi y dije... Ok. Parece buena. Pero nunca... Como que la vi de frente. Y dije... Sí, la llevo. De pronto me sirve. Pero nunca le vi como la dimensión que es tan grande. Me parecía que era más pequeña. Ok. Está buenísima. Vamos a probar en un próximo video. Cuídense mucho. Que Dios les bendiga. Y... Recuerden que no están solas. No están solos. Papito Dios siempre está esperando que tú decidas darle una oportunidad a recibir amorcito. Así que no te pierdas de esa posibilidad de recibir amorcito. La vida para nadie es perfecta. Y aún caminando con Dios tampoco es perfecta. Pero sí es llevadera. Y se lleva con una esperanza en el corazón. Con la esperanza y la certeza de que nunca vas a estar solo o sola. Que Dios les bendiga. Chao, chao.